Música Esta exposición es un claro ejemplo de la fotografía como herramienta de documentación, educación, comunicación, reivindicación y arte. Aquí tenemos el trabajo que hizo Malik Sidibe en las décadas de los años 60 y 70, donde él se dedica a fotografiar a sus iguales. Es un africano fotografiando a sus vecinos, a los conciudadanos de Bamako. Él se centra en fotografiar a la juventud, sobre todo, en las fiestas nocturnas, pero cuando abre su estudio, ya en el año 62, recibe en el estudio a gente que viene a que se les retrate con su vestimenta tradicional africana o con las modas que habían adoptado de Occidente. Él nunca se consideró un artista, él era un trabajador de la fotografía y ya cuando lo descubren, en el año 92, se empieza a hablar de él como un artista. Sus fotografías, la verdad, que estaban muy bien trabajadas desde el punto de la composición, contenido y fotográficamente hablando, técnicamente hablando también. Malik cuidaba muchísimo a su gente. Él vivió y apoyó a la juventud, él empezó a trabajar siendo joven y cuando recibía a la gente en su estudio, él les ayudaba un poco, si la persona era tímida, en la composición y a la hora de revelar, él revelaba, imprimía sus propias fotografías, también cuidaba muchísimo la tonalidad de la piel de sus conciudadanos, porque una de esas veces que, bueno, ya se le consideraba artista y iba a exponer en Francia, fue a un laboratorio a París a ver el trabajo que habían hecho con sus negativos y tuvo que corregir a la persona que había hecho ese trabajo diciéndole, mire, somos negros, pero no tan negros, por favor, revelelas de nuevo y pongan luz en nuestras caras. Gracias. Gracias.